El signo de la UDES 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 Nos dice uno de los signos litúrgicos de la UDES Alabemos a Dios que en su palabra nos revela el designio salvador Aunque dura es la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor Toda una verdad encerrada en estas líneas de este hermoso himno de la UDES En una de sus estrofas Y por eso dejemos que la palabra del Señor reveladora y hermosa Nos hable en este momento en el Evangelio de San Juan capítulo 16 versículos 12 a 15 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Aún tengo muchas cosas que decirles Pero todavía no las pueden comprender Pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él los irá guiando hasta la verdad plena Porque no hablará por su cuenta Sino que dirá lo que haya oído Y les anunciará las cosas que van a suceder Él me glorificará Porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso he dicho que tomará de lo mío Y se lo comunicará a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Somos testigos que con frecuencia nos publican Que se ha hecho un descubrimiento allí En unas tumbas de Egipto Luego que han encontrado restos arqueológicos En unas cuevas mexicanas Españolas Luego que han descubierto en unas ruinas del Perú Restos de indígenas Es decir Nos van haciendo conocer más y más Los descubrimientos maravillosos Que estaban guardados Pero que se van abriendo Se van sacando Es lo que nos dice el Evangelio de hoy Tengo muchas cosas que decirles Dice Jesús Pero el Espíritu Santo Él los va a guiar a la verdad plena ¿Y cuál es esa verdad plena? Se encuentra en Jesucristo Por eso Acercarse a Jesucristo Conocerlo cada vez mejor Amarlo Es descubrir La verdad plena O sea Cada día es unir avanzando Hacia la plenitud de la verdad Que nunca conoceremos Porque un misterio jamás se conoce Pero se va eso sí Adquiriendo poco a poco Porque eso es lo atrayente del misterio ¿Verdad? Es como el cosmos Entre más conocemos el cosmos Más nos admiramos De algo exuberante y hermoso Igualmente Entre más conocemos a Jesús Más nos admiramos De su amor Su misericordia Su sabiduría Su grandeza Señor Jesús Tú eres la verdad plena Por eso Que yo aprenda a conocerte Quiero conocerte Leyendo más tu evangelio Escuchando más tu palabra Leyendo artículos Revistas y libros Sobre ti Para que conociéndote más Te ame más Y puedas seguirte más plenamente El Señor Hoy Nos bendiga Y nos guarde Una bendición Muy extensiva A todas Las enfermeras Y enfermeros Hoy Día Del enfermero Y la enfermera Que tanto bien Junto con los médicos Están haciendo En este momento De la pandemia Les bendiga El Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Tr Coast Del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Vión En el Espíritu Santo En el Espíritu Santo admin Anular Fare ян